¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy hablaremos sobre la plantilla del Atlético de Madrid para la temporada 2019-2020, ¿vale? Es el tercer vídeo de esta serie, podríamos decir tuvimos la plantilla de Madrid, tuvimos la del Barça Hoy toca la del Atlético de Madrid, ¿vale? Digamos, el tercer grande de España Ya sabéis, si queréis más equipos, dejádmelos en comentarios y si veo mucho apoyo al vídeo y muchos comentarios de algún equipo pues es probable que dentro de poco tengamos otro equipo el Bayern de Múnich, no podemos ir ya fuera de España, ¿no? Quizá el Bayern de Múnich, PSG, Manchester United, Liverpool, no sé algún equipo así de Europa que me dejéis en comentarios si veo mucho apoyo como digo, en este vídeo haremos uno próximamente Hoy venimos aquí a hablar del Atlético de Madrid un equipo que va a sufrir una grandísima revolución en la plantilla de esta temporada confirmado que se va Griezmann la estrella del equipo y después, además, la defensa es que va a ser nueva completamente, ¿no? Se va Godín, que se va del Atlético, que acaba contrato Se va Filipe, se va Juanfran Bueno, Filipe no es oficial, pero es casi seguro que se va a ir Godín, Filipe, Juanfran Se ha ido Lucas, 80 millones Vamos a ver cómo dejo yo la plantilla del Atlético para la próxima temporada Lo primero que voy a deciros es que el esquema lo voy a mantener ¿Vale? Voy a mantener el 4-4-2-6 y Meone No hay por qué cambiarlo Y lo segundo es que voy a duplicar posiciones Cosa que el Atlético de la vida real, pues no tiene No tiene, ¿vale? Al Atlético le falta profundidad de plantilla, ¿no? En parte porque le pagaban un salario muy alto a Griezmann Y eso hacía que no pudiesen fictar más jugadores, ¿no? Porque estaban en el límite de la masa salarial permitida que tenía el Atlético de Madrid Pero con la salida de Griezmann, pues eso se va a liberar un poco Y yo creo que el Atlético debería duplicar posiciones Porque claramente le ha faltado esta temporada Profundidad de plantilla, ¿no? Ha tenido muchísimas lesiones Y bueno, yo he hecho eso Yo he duplicado puestos, son 23 jugadores Y sin más, vamos a comenzar Vale, lo primero es fácil Lo primero de la portería O'Black, Adam y Alex Dos Santos Y es el tercer portero, sí, podríamos decir que sí Sabes que la posición de tercer portero No es demasiado relevante Yo no haría ningún cambio No veo necesario hacerlo, ¿no? O'Black ha renovado Sí que es verdad que la cláusula no es demasiado alta Es una realidad que podría salir Pero bueno Si lo puedo mantener, ¿no? Si yo, como presidente, como director deportivo del Atlético de Madrid Puedo retener a O'Black, pues mejor, ¿no? Adam como segundo portero Está bastante bien Y el tercer portero, como digo, es una posición irrelevante Creo que era Alex Dos Santos, el de esta temporada Y no hay por qué cambiarlo Así que el gasto en la portería, pues sería de cero Ni fichaje, ni venta, ni nada Y de la portería vamos directos a una posición O a unas posiciones claves e importantes, ¿no? En el esquema del Atlético de Madrid Como sale la defensa central He puesto tres del Atlético de Madrid esta temporada, ¿vale? Realmente eran tres, cuatro Bueno, ya sabéis que Lucas estaba ahí entre central y lateral izquierdo Yo lo contaba como lateral izquierdo Y por tanto quedan tres centrales en la plantilla del Atlético de Madrid, ¿no? Son Godín, Jiménez y Estefan Savic Sabemos que sale Godín Acaba contrato Dejar al Atlético de Madrid Y como he dicho, quería duplicar posiciones Por lo que ha habido dos fichajes en esta parte Uno, ya está confirmado Ya es oficial, es Felipe Llega por 20 millones Y el otro es Mario Hermoso Jugador que ha estado sonando muchísimo en los últimos días De que puede llegar al Atlético de Madrid El precio de Felipe, como digo 20 millones El precio de Mario Hermoso El valor de mercado de Mario Hermoso Es de 25 millones Por lo que el gasto en defensa sería de 45 No tengo muy claro quién serían los titulares aquí Yo creo que Jiménez sería el titular Sería uno de los titulares Y después el acompañante Yo apostaría por Felipe Pero no descartaría para nada a Mario Hermoso como acompañante de Jiménez Ya sabéis, bueno La temporada es muy larga La temporada es muy larga Puede haber rotaciones Felipe tiene ya 30 años Quizá no está para jugar 40 partidos Entonces Yo apostaría por Jiménez y Felipe Yo creo que serían los titulares Teniendo estos cuatro centrales Y Mario Hermoso sería ahí el tercero En la rotación 45 millones como veis De gasto Bueno, por Godin evidentemente no se recibe nada Acaba contrato y se va libre Así que nada 45 millones de gasto En los defensas centrales Y de los centrales a los laterales Tenemos a otros dos jugadores como Godin Que acaban contrato y se van libres Juanfran y Felipe Luis Además de Lucas Que ya está confirmado que sale Por 80 millones Al Bayern de Múnich Solo se mantendría Arias Y la verdad es que no lo voy a cambiar Hay jugadores que quizá Podrían salir Y se podrían traer jugadores mejores Que son Savic de Arias Algún jugador más En el centro del campo Y en las bandas Pero Después de toda la revolución Que tiene que hacer el Atlético de Madrid Yo creo que Esos jugadores Que podrían llegar a salir En otro momento En otra situación Podrían llegar a salir Quizá este verano No lo hagan por eso Porque ya hay que hacer Una gran revolución En la plantilla ¿Quién sería el lateral derecho Por el que apostaría Como titular del Atlético de Madrid? Ya lo veis ahí Mario Fernández Se está hablando mucho de Semedo Pero claro Vamos a ser coherentes Si yo hice un vídeo Con la plantilla del Barça Y quería O dije que Debería quedarse Semedo como titular Pues evidentemente No lo voy a fichar Ahora para el Atlético Entonces nada A buscar otra opción Y Ha surgido Mario Fernández Creo que es un jugador Que ha sonado alguna vez Para fichar por el Atlético de Madrid El barasileño Nacio, el analizado El ruso Que jugó el pasado mundial de Rusia Ya lo sabéis Y que además le dio bastante caña A la selección española Pues ahí lo tendríamos ¿No? Mario Fernández Valor de mercado de este jugador Hablamos De 30 millones ¿Vale? No es No es que sea precisamente barato Para jugar en la liga rusa ¿No? Allí en el En el CSK El lateral derecho Pues se cerraría con Mario Fernández Y con Arias Que podría ser el suplente Yo creo que no ha dado nivel Para ser titular Y es por eso que habría que fichar un lateral Al menos tan bueno como Arias O incluso yo diría Un poco por encima ¿No? Mario Fernández Y en el lateral izquierdo Pues como veis Sale Lucas Y Felipe Y Felipe por tanto Hay que traer a dos jugadores Y son dos Que han sonado bastante Para el Atlético de Madrid El primero de ellos Que sería el titular Es Alex Telles ¿No? El lateral izquierdo del Porto Vendría junto con Felipe Y yo creo que Se compenetraría muy bien ¿No? Han sido compañeros en el Porto Y por qué no ahora En el Atlético de Madrid Además es un lateral Que ha dado un gran rendimiento En las últimas temporadas En el Porto Y perfectamente Es que además ha sonado Que ha sonado Vaya para el Atlético de Madrid Y podría acoplarse muy bien Yo creo al equipo El otro lateral Quizá no lo conocéis Es un lateral Que ha sonado mucho Desde que ha empezado el mercado ¿No? Y es Renan Lodi Jugador del Atleti izquierdo de Paranaense ¿Vale? Vendría de Brasil Y tiene un valor de mercado Actualmente de 4 millones Se ha hablado de un traspaso De en torno a 25 Pero bueno El valor de mercado que tiene Es de 4 millones Entonces Pues eso es lo que vamos a contar ¿No? ¿Cuál sería el gasto En estas posiciones? Ya lo veis ahí Es de menos 11 millones ¿Por qué? Porque sale Lucas por 80 Y los fichajes serían Mario Fernández 30 Telles que no lo he dicho 35 Y Lodi 4 millones Por tanto 11 millones de beneficio En esta parte del equipo En los laterales Pasamos al medio del campo Y aquí pues como ocurría Un poco con Semedo Hay que ser coherentes Si yo dije que para el Barça Fitaría Rodri Pues Rodri evidentemente Tiene que salir El Atlético de Madrid Yo creo que va a salir Creo que va a salir Pero bueno Podría ser que Que se quedase ¿No? Los centros rampistas De esta temporada Pues Saúl Rodri Coque y Tomás Saldría Rodri Saldría Rodri Los otros 3 perfectamente Se podrían mantener en plantilla ¿No? Saúl Y Coque quizás sería La pareja titular ¿No? Bueno Ya sabéis Rotando ¿No? Rotando y un poco Coque sí que es verdad Que también actúa Mucho en banda Pero quizás Coque debe dar ese paso atrás ¿No? Para Meterse en el doble pivote Junto con Saúl Tomás podría estar ahí En la rotación Y el cuarto centrocampista Sería Héctor Herrera Jugador que acaba Contrato Jugador que se está Relacionando muchísimo Con el Atlético de Madrid Y que como digo Acaba contrato Queda libre Y por tanto Me parece un buen Fichaje ¿No? Jugador otro más Del Porto Madre mía tío Va a dejar al Porto Que igual lucha Por no bajar a segunda En la próxima temporada En fin Saúl Coque Tomás Y Héctor Herrera ¿Cuál sería el gasto aquí? Pues no había gasto Realmente habría un beneficio De 70 millones Ya que Rodri saldría Por esos 70 millones Que marca su cláusula Y Héctor Herrera Llegaría al equipo libre Así que 70 millones de ese beneficio Que vendrá muy bien Para reforzar Otras posiciones Del medio Pasamos a las bandas Y en las bandas El Atlético de Madrid Realmente tenía 3 jugadores Lemar Vitoro Y Ángel Correa Al comienzo de temporada Tenía también A Jelson Martins Que sabéis que salió En el mercado de invierno Y bueno También está por ahí Coqueque Actuado bastantes veces En la banda No tanto en la izquierda Como en la derecha Como he dicho antes Quería duplicar posiciones Y en este momento Tiene 3 ¿Vale? Jelson Martins Si que es verdad Que vuelve de sesión Y tal Pero parece que va a salir Y Habría que fichar Un acompañante A estos jugadores Aquí es lo que decía antes También un poco Con Aria Con Aria No Con Savic Que Savic es un jugador Que quizá En otra situación Podría llegar a salir Del equipo Pues aquí yo creo que Pasa un poco lo mismo Con Vitolo Con Correa Son jugadores que yo creo Que en otra situación Si no hubiese que hacer Esta revolución Sobre todo En la defensa del equipo Quizá podrían salir Quizá podrían salir Y podrían llegar A otros jugadores No descarto que salgan Pero yo no he querido Tocar demasiado el equipo Es que Si nos ponemos aquí A tocar todo Es que se nos va Y es que hacemos Prácticamente un once nuevo Y no es No creo que sea realista Y no creo que estos jugadores Salgan a no ser Que lleguen a una gran oferta Por ellos Entonces yo mantendría A estos tres jugadores de banda Lemar Vitolo por izquierda Correa por derecha Y ficharía un jugador Para la banda derecha Creo que no hay un titular Claro en el Atlético de Madrid En esa banda derecha Tampoco Lemar es un titular claro Pero se entiende Que esta temporada Tiene que dar un paso adelante Lemar Después de lo que costó Y porque es un jugador Que tiene calidad Para hacerlo Y en la banda derecha Como digo Pues no hay un jugador así Que sea clave Que sea titular En el Atlético de Madrid Entonces Creo que hay que hacer Un fichaje ahí Y creo que el fichaje Puede ser Suso Otro jugador que ha sido Muy relacionado con el Atlético de Madrid Viene a hacer Grandes temporadas En el Milan Y por qué no Podría ser el jugador Que encaje en esa banda derecha Del equipo Es que imaginaos las bandas Lemar por un lado A buen nivel Lemar a buen nivel Por una banda Y Suso por la otra Puede ser Bastante potente Puede ser un equipo Es que Lo que digo Muy potente El del Atlético Quizás son Extremos Que no Tienen tanto sacrificio En defensa Pero Yo creo que puede funcionar Muy bien Sobre todo en ataque Estas bandas Del equipo 40 millones Sería el gasto Por Suso Es el valor de mercado Que tiene Y sin más Solo nos queda Mirar los delanteros Que aquí Aquí hay bombazo La última parte Del equipo Los delanteros Griezmann va a salir Lo ha dicho Y su cláusula Es de 120 millones Sí que es verdad Que la Real Sociedad Creo que tiene un 20% Pero no vamos a tener Eso en cuenta Porque es que realmente Es que en ningún traspaso El equipo se lleva El 100% De 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 la cantidad Si vende A Rodri por 70 Pues seguramente De esos 70 Tenga que ir una parte Al Villarreal Por derechos de formación Por no sé qué Al final En casi ninguna venta Te llevas el 100% Del traspaso Y es por eso Que en Griezmann No vamos a tener en cuenta Que la Real Tiene un 20% Ni nada Porque es que Es lo que digo Es que pasa como En todos los jugadores Es que yo creo que En ningún traspaso Te llevas el 100% De la venta Entonces Tendremos en cuenta Que Griezmann Se vende por 120 millones Junto a Griezmann Esta temporada Han estado Morata, Costa Y Kalinic ¿Vale? Está claro que Que hay uno de ellos Que no ha funcionado Es Kalinic Es muy evidente Y ahí veis Los fichajes que yo haría Para sustituir a Griezmann Y a Kalinic Para Griezmann Sobre todo El bombazo Sería uno de los bombazos Del verano Sin ninguna duda Y es un jugador Que está sonando Y que puede salir Perfectamente De la Juventus de Turín Hablamos de Paulo Dybala ¿Valor de mercado Actual de Paulo Dybala? Igual no os lo creéis Igual no os lo creéis Pero el valor de mercado Que tiene en este momento Dybala Es de 85 millones Es poco Es poco Teniendo en cuenta A lo que ha llegado Yo creo que Dybala Habrá tenido Más de 100 millones Habrá tenido 120 O incluso 150 millones De valor de mercado En este momento Y después A la mala temporada De la Juventus Tiene 85 No creo que Alérico le cueste 85 Yo diría que de 100 Es un fichaje que De 100 no baja Sinceramente Pero creo que es un jugador Que se puede adaptar muy bien Creo que puede ser Un buen sustituto Para Dybala No es un delantero No es un 9 Dybala Es un segunda punta Más o menos Ahí como Como Dybala Puede jugar tirado A la banda Es un jugador Que participa En la creación Del juego Yo creo que Dybala Es el sustituto Perfecto Para Dybala En serio Se está hablando muchísimo De Joe Félix Pero vamos a ver Dudo que el Benfica Lo venda por menos De la cláusula Porque de hecho Creo que ya lo han dicho Que por menos De la cláusula De 120 millones No venderían A Joe Félix Y estamos hablando De que hay equipos Más grandes que el Atlético Está el United Está el City Interesados en este jugador Y no creo Que En esa disputa El Benfica Decida rebajar el sueldo Para venderlo Al Atlético de Madrid Y sinceramente Yo no veo al Atlético de Madrid Gastándose 120 millones En el sustituto de Griezmann Un jugador de 19 años Que viene de romperla En el Benfica En la liga portuguesa ¿Que te puede salir bien? Pues te puede salir bien E igual dentro de dos años Pues cuesta 200 millones Pero igual te sale mal Igual te sale mal Y en dos años Lo que vale son 40 millones Es que claro Es que es arriesgar mucho Con un jugador de 19 años Y a que le vas a poner La responsabilidad De ser el sustituto de Griezmann Porque es que por ese precio Por mucho que Pueda fichar otro jugador Que lo acompañe 120 millones Tío Si te afectan por ese precio Eres el sustituto de Griezmann O la intención Es que seas el sustituto de Griezmann Y con 19 años Y realmente Viniendo del Benfica Pues no tengo claro yo Que Joao Félix Sea la mejor opción Para el Atlético de Madrid Creo que a lo mejor Sería Dybala Que aunque no ha tenido Una gran temporada Es un jugador Que ha demostrado Ser muy bueno Tío Ser top mundial Y creo que Creo que es un buen fichaje Además Es el momento Yo creo De fichar a Dybala Porque viene de hacer Una mala temporada Parece que La Juve también Quiere fichar Otro atacante Quiere fichar a Icardi Parece que suena Y en ese caso Tendría que salir un jugador Y el que saldría Yo creo en ese caso Sería Sin duda Dybala Entonces Yo creo que es el momento Creo que es el momento De fichar a Dybala Creo que es el sustituto De Griezmann Y veremos Que puede hacer el Atlético de Madrid Ahí Junto con Dybala Mantendríamos la talla costa Evidentemente Y el sustituto de Kalinic Para mí debe ser Borja Gacés Para qué fichar Un delantero Es que No le veo No le veo sentido ¿No? Al fichar un delantero Tienes a Dybala Como nueva esterella del equipo Junto con Morata Acompañándolo Y como suplente Costa Yo creo que Costa Debe ser suplente La próxima temporada Morata ha dado Un gran rendimiento En este final de temporada ¿No? Desde que llegó en invierno Y Creo que con Dybala Morata como titulares Junto con Costa Por detrás Como sustituto de Morata Yo creo que va bastante bien ¿No? Y el cuarto delantero Creo que es un jugador Que no va a tener Demasiados minutos Y para eso Pues yo creo que Puedes aprovechar Un jugador del filial Como es Borja Arces Que ha tenido ya minutos Con el primer equipo Que ha marcado goles Y que es Yo creo La mejor opción Para ese puesto ¿No? ¿Cuál es el gasto En estas cuatro posiciones En estos delanteros? Lo veis ahí Es de menos 45 millones Son 120 De Griezmann ¿Vale? Sin tener en cuenta Lo de la Real Sociedad Nada 120 10 10 de Kalinic Y 85 Que costaría Dybala Lo que deja un total De 45 Millones De gasto Eh... No 45 millones De gasto No De beneficio Pero son 45 millones Tío No he hecho bien la cuenta ¿Verdad? Me estoy dando cuenta Ahora Eh... ¿Son 45 millones? Sí Son 45 millones Nada, nada, nada Eh... 45 millones de beneficio ¿Vale? 45 millones de beneficio Sería En el ataque Y con esto Pues realmente Hemos terminado de ver Todos los jugadores Por posiciones Digamos Vamos a ver Cómo quedaría La plantilla De este Atlético de Madrid Cuál sería el gasto total El beneficio total Eh... Hablaremos un poco De los cedidos Vamos a verlo Así quedaría La plantilla Del Atlético de Madrid El 11 sería Oblak en portaria Mario Fernández Jiménez Felipe Alex Telles Coque Saúl El doble pivote Lemar por una banda Suso por la otra Y arriba Dybala y Morata Dybala evidentemente No como un 9 Pero bueno Ahí lo he puesto más o menos Como un doble 9 Pero no, no Realmente Dybala Actuaría un poco más Eh... Por atrás, ¿no? Eh... Este sería el 11 Este sería el 11 Los suplentes ya lo veis ahí Adán y Aleixos Santos Como porteros Hermoso Savic Como centrales Arias Y Lodi Como laterales Eh... Héctor Herrera y Tomás Ahí en el doble pivote Vitale Correa en bandas Borja Garcés Y Diego Costa Arriba El gasto De esta plantilla 239 millones En fichajes Es... Algo asumible Porque el beneficio Sería de 280 Quedarían 41 millones De beneficio A mí me ha sorprendido A mí me ha sorprendido Cuando he terminado De hacerlo Pero es que a ver Hay que tener en cuenta A ver Son 41 millones de beneficio Pero hay que tener Cosas en cuenta Por ejemplo Griezmann Pues no solo 120 Eh... Dybala seguramente Sea más caro El lateral este Pues en vez de 4 Lodi en vez de 4 millones Pues sería seguramente 25 Que es lo que se está hablando Entonces más o menos Ahí se ajustaría Yo creo que El gasto neto Va a ser de 0 Más o menos Yo creo que va a estar Equilibrado Más o menos El gasto del Atlético En este verano Y nada Vamos a hablar un poco De los cedidos El Atlético de Madrid Tiene en este momento 6 jugadores 5 o 6 jugadores cedidos Uno de ellos es Werner 800.000 de valor André Moreira 800.000 de valor Estoy hablando de estos jugadores Porque los vendería Evidentemente Bersalico 20 millones Jelson Martins 28 millones Vieto Tiene 7 millones de valor Pero ya se ha vendido Por 7 y medio Y por último Mensa También por 3.600.000 ¿Cuánto suman Todos los cedidos? 60.7 millones Lo que deja un beneficio total Contando cedidos De 101.7 millones Es decir Más de 100 millones de beneficio Teniendo en cuenta A los jugadores cedidos Es decir Que todavía Se podría Gastar más en esta plantilla Se podría hacer algo mejor Pero yo creo que esto es algo Realista Creo que es algo que puede ocurrir Y oye No me parece un mal equipo Para nada Para el Atlético de Madrid Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Como dije al comienzo Podéis dejarme en comentarios Más equipos Si veo mucho apoyo a este vídeo Puede que hagamos Otro más En el futuro Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós